Un operario de energía de la empresa Yuma sufrió una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos en una vía terciaria a la altura del sector de Los Cauchos que conduce hacia Dosconia. El hecho que quedó registrado en video sucedió al mediodía de este jueves. Las imágenes muestran como sus compañeros de trabajo lo bajaron desde el poste de energía y posteriormente lo trasladaron hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar. Se conoció que este hombre se encuentra en delicado estado de salud debido a quemaduras en todo su cuerpo.